Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy te vamos a compartir unos pequeños trucos con Instagram que estoy segura están súper buenos, vas a poder hacer historias muy creativas. Y lo mejor de todo, no vas a necesitar instalar aplicaciones en tu móvil, vas a hacer del mismo Instagram con sus propias herramientas. Así que si quieres aprender, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y bueno, comenzamos con el primer truco y es uno súper espectacular y es que podemos colocarles colas en nuestras historias. Podemos elegir primero un fondo, el que deseamos, vamos a elegir este de maripositas y podemos copiar y pegar fotos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos como si fuéramos a escribir textos y nos vamos a fijar acá en nuestro teclado la carita de emoji. Y vamos a buscar este icono que ven acá. Presionamos sobre él y de aquí se nos desplegan nuestras fotos de la galería. Elegimos las fotos que queramos y las vamos a ir organizando. Así vamos a hacer consecutivamente las fotos que queramos colocar. Y vamos a colocar una tercera foto. Ya saben, este icono que está acá. Y nos vamos a ir acomodando a nuestro gusto. El siguiente truco también está súper increíble. Nos vamos hasta acá y se nos van a desplegar esta serie de pinceles. Para hacer un efecto de marca de agua vamos a usar este gruesito que está acá. Le bajamos el mínimo y en la paleta de colores vamos a usar un color súper clarito. Y vamos a dar presionados por unos segundos. Y se coloca marca de agua. Otro efecto que me agrada en estos mismos pinceles y está súper increíble es este que está acá. Y es que con este vamos a poder despintar o descubrir algunas imágenes que queramos. Yo lo voy a hacer con estas maripositas para que se puedan apreciar un poco mejor. Ya pues es cuestión de nuestra creatividad. Le podemos colocar unos marquitos. Podemos buscar acá. Y aquí se nos colocan algunos. Podemos elegir el que queramos, el que deseamos. Cambiemos. Otro súper truco que a mi parecer está genial a la hora de hacer historia es que a mi siempre me pasa que voy a hacer flechitas y me salen. Si la hago con este pincel me salen todas torcidas. Y Instagram agregó este que está acá. Que es como una flechita. Y solamente deslizamos y nos va a colocar flechas súper perfectas. Y esta historia así me encanta. No necesitamos saturarla un poco más. Y lo que queda es compartirla. Y si tienes alguna foto que quieras compartir desde tu feed a la historia también lo podemos hacer. Está súper increíble porque le damos acá y en este icono que parece un avioncito. Y la primera opción que se nos despliega es agregar publicación a nuestras historias. La vamos a presionar sobre él. Y aquí se nos aparece la imagen que queremos compartir. Lo que vamos a hacer es cambiarle el fondo desde acá. Igual dejamos presionado unos segundos y se cambia el fondo. Ya de aquí lo que queda es personalizar la historia a nuestro gusto. Un efecto difuminado. También está este de acá. Que lo pinta como neón. Y listo. También lo vamos a publicar. Y el próximo truco que te voy a compartir es el siguiente. También aquí en las historias vamos y elegimos una imagen. Yo voy a elegir esta de acá. Lo colocamos en marca de agua. Un color clarito. Vamos a colocarle este. Y de aquí vamos a hacerle unos efectos súper especiales. Este lo vamos a colocar acá. Le vamos a hacer este difuminado. Luego elegimos este de acá. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a hacerle un poquito más finito. Y le vamos a agregar un texto. En este caso vamos a poner el nombre del canal. Aquí viene el siguiente truco. Vamos a elegir la paleta de colores. Que nos salga aquí los colores. Los presionamos unos segundos. Y vamos a deslizar. Y nos va a dar a nuestras letras un efecto arco iris. Lo colocaremos por acá. Pero como está muy claro vamos a repetir el proceso. Podemos agregar unos stickers. Y quedan muy bonitos y llamativos. Y bueno amigos esto ha sido todo por este video. Si te gustaron alguno de estos trucos déjamelo saber allá abajo en el cajón de comentarios. Cuál ha sido tu preferido. Si tienes alguna duda también déjamela allá abajo en el cajón de comentarios. Y si aún no te has suscrito. Te invito a que te suscribas al canal. Apreta ese botoncito rojo. Activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí me despido. Chao chao. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Chau! Chau!